Tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida. Hablo de las situaciones más dolorosas de mi vida, tengo que compartir cuál fue la situación en sí. Ingrid Coronado se ha vuelto tendencia en las últimas horas, luego de convertirse en centro de señalamientos y críticas luego de la partida física de Fernando del Solar. Fue luego de las primeras declaraciones de Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, que la madre de sus hijos, Ingrid Coronado, decidió romper el silencio y a través de un comunicado lamentó la pérdida del conductor y pidió respeto a su familia. Al mediodía de este viernes 1 de julio, en la cuenta de Ingrid Coronado se publicó un comunicado, mismo que se encontraba firmado por Rick Jagger, representante de la ex Garibaldi. En dicho comunicado se puede leer lo siguiente. A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento en el que la unión y la paz de la familia son lo más importante. En el documento, donde también destaca la frase, Esta será la única comunicación al respecto, también se puede leer Aunque en repetidas ocasiones, Ingrid Coronado se encargó de decir que fue Fernando del Solar el que se alejó de su vida, Algunas personas siguen asegurando que ella lo dejó en medio de su enfermedad. Cosas que no eran ciertas y que no eran verdaderas. Yo no tenía la capacidad de hablar en ese momento. Por eso, entre críticas y cuestionamientos, la gente se ha encargado de recordar aquel momento En que surgió esta canción inédita que Ingrid Coronado le había dedicado a Fernando del Solar Y fue en las redes sociales donde justamente se hizo tendencia Un video en el que se puede ver a Ingrid Coronado bastante conmovida interpretando este tema que le escribió a Fer del Solar Tema que justamente ella escribió luego de su separación Y es por eso que tenía mucho miedo, no podía hablar Este particular tema, ella lo estuvo presentando en un programa de TV Azteca Donde además vimos a una Ingrid bastante conmovida Y que justamente revelaba que Fernando del Solar había sido ese hombre que ella más había amado en toda su vida Yo dejé un vacío de información que fue llenado con chismes Y sobre aquellos señalamientos que ella constantemente estuvo recibiendo Externó que ella aceptaba su responsabilidad por no haberse defendido en ese momento Fernando, a ti Fernando te he amado cada momento, cada instante Tenemos unos hijos que son maravillosos Y entre tantos dimes y diretes que rodearon la separación de esta pareja Sin saber quién de los dos dejó a quién Fue en mayo del año 2021 cuando el programa Venga la Alegría decidió publicar un video En el que Fernando del Solar habla de su divorcio Y no, no sabría decirte, lo que sí es que hoy por hoy me gustaría poder tener una amistad Video donde el recordado conductor de televisión estaba mencionando que debido a su enfermedad Convivir con su ex esposa estaba resultando bastante complicado Una amistad con él, ¿por qué? Porque tenemos dos hijos que son lo que más amamos los dos Coméntame qué opinas de las palabras de Ingrid Coronado Y recuerda regalarme un like, suscribirte y seguirnos en Facebook